hola soy un rey y aquí estoy con el f1 manager 24 el equipo rey rassentén el gran premio de vilia ramagna bueno volvemos a habitual sistema sin cargar a sprint y podemos atraer mejoras en h1 tenemos nuevos chasis y fondo plano y con unas buenas perspectivas de estar en el top 15 14 me parece un poco exagerado pero bueno viendo también los problemas que hay mecánicos si tenemos un poco de podremos estar de momento los libres en el primer libre hemos dado volante a van ber y brains nuestros pilotos afiliadas haciendo tiempos discretos y cogiendo esos reglajes estos decimos tener decimos también los libres 3 decimos no menos vigésimo primeros cogiendo reglaje seguido unos reglajes perfectos en objetivos pues decimos estaba y vigésima que es como sigue pareciendo por eso que lo mejor bueno creo que les podía coger una opción no estoy seguro pero vida o sea el decimano menos no por qué pero bueno esperemos llevarnos total de este este tema bueno está teniendo problemas tener en los libres en el primer libre rompió un alerón y al fondo plano en este libre qué bueno no sé si ha sido por detrás vamos a poner el motor mejor y la caja de cambios mejor el siguiente que no está tan abriada de la r si lo mantenemos y bueno código configuración bueno en este caso si llegamos a tocar algo y fue perfecta en un instante para él no tan buena pero bastante decente que la consiguió antes lo cual que ya no no quise andar jugando ya tenemos todo perfecto menos su piraje y aquí en las piezas vamos a tener más problema podemos poner este que empieza a estar un poco desgastado el rs está muy tocado yo creo que tenemos que ser muy pronto para meter el tercer moto pero un problema es pero no tener un problema en esta carrera que tenemos piezas bastante frescas y bueno vamos a la cualico ciertas expectativas de sinceramente de de poder meter algo ahí sale taylor vamos a ver cuándo sacamos a vidal riquiardo riquiardo le ha destrozado a la vuelta a taylor va a ser una mala vuelta vidal también por muchísimo tráfico gracias que te hicimos de sardien iba a decir a marcar mejor porque solo estaba sardien tenía que haber quedado por delante de sardien y y no ha sido así bueno mala suerte bastante tráfico además en zonas bastante lentas ideal saca seis décimas vamos a poner neumático nuevo vamos a esperar vamos a hacer solo los intentos vamos a que haya un poquito más de goma artista bueno ya está no suficientemente engomada ya me está ya me está haciendo cosas raras no me dejan salida es que es increíble es increíble las cosas que hace esto y así vale pues ahora sé bandera roja bandera roja quedan no queda no veo el tiempo de dos no a ver seis y medio esa era la séptima curva y en una fracción de segundo el impacto estaría Q2 bueno no hacemos más que poner un neumático nuevo y bueno queda tiempo de sobra para que quizás haga todo muy a la vez quedan seis minutos bueno quedan seis minutos tampoco están tampoco hay tiempo de sobra pero si deberíamos ir saliendo y esperemos evitar tráfico gente que no ha hecho tiempo no sale fuera de putas ahí pero no se para bien vamos a ver si a Vidal no la estorba para yo creo que bastante bien aunque Vidal no mejora en el segundo tal y se va a la décimo cuarta y vamos a ver Vidal que no mejora en el segundo sector tampoco mejora hasta decimos que está en puestos de riesgo pero con malas perspectivas mejorando botas a pesar de su problema botas saca no sé quién ha sido pero han sacado a Vidal botas no pasa Taylor una vez más va a meterse está Alonso que saldrá y Albon veremos Albon no está teniendo no Albon no está ah bueno sí ahora sí ojo botas ahora no Albon no mejora vamos a salir de ahí y bueno mirad ojo Gasly Gasly y Albon ahora sí Albon no no pasa Taylor por tanto se cuela Taylor está en Q2 encima novena Bernadette Vidal por encima de los Alpine Alpine con problema y de botas a ver su colado vamos a penalizar bueno actual ya en Q2 vamos a ir con el usado de inicio que quiero guardar un blando nuevo para la carrera ahí sale atrás del Klex que ya nos ha sacado bastante espacio como para que tengamos algún rebufo y a 2 4 de Klex con usado bueno o ha hecho mal tiempo o no es mal tiempo esto Taylor que saca bastante a azul que es el objetivo ahí o no Estamos detrás de Albon, tenemos que parar porque está Hamilton, nos quedamos demasiado pegados al bon, nos puede venir bien porque teóricamente es un coche, va a ser más rápido, de hecho ya nos está sacando algo, vamos a ver que puede ser una buena vuelta de Terrier, que ha mejorado el primer sector, mejorado el segundo, y bueno, por delante de Magnussen, y bueno, a una décima de algo. Décima cuarta, no sé si hemos igualado o mejorado la mejor clasificación, creo que hemos mejorado. Volvemos a salir también décimo cuarta porque creo que en el anterior tomé alguna penalización, en ese caso había quedado décimo quinta y décima cuarta, así que vamos a ver si puede estar peleando en esas posiciones. Domingo soleado. A una parada. Un poco... Aquí está poniendo como que tira menos. Hombre, con Vidal lo podemos intentar. Es que sale ya atrás pero con Terrier no. Bueno, primero voy a poner esto porque como va, voy a cambiar. Vamos rolando... Medio... O duro. En el medio, bueno, ponemos ahí. Y quizá aquí hagamos esto. Que vamos a ir muy muy lentos con el duro. En este caso tenemos bastantes más neumáticos. Tenemos tres blandos. Vamos a hacer medio... Blando 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 medio... poner más rápida de la de la buena espera encima aquí no 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 esto no ha llegado tendrá que ser el duro tendrá que ser el duro aquí y si no hacer la estrategia de tirar poco vamos a a jugar con esta vamos a quemar el neumático al principio pero luego lo tenemos que conservar esperamos enganchar al DRS para que nos pueden tirar fuerte enseguida bueno vamos allá se apagan las luces y allá vamos bueno tenemos que ir a por Albon como sea y bueno pide a el que salga fuerte pero intenté quiero que no podes perder la posición con ZOO intenta por fuera y ahora le quiere meter el cochangón a ver si consigue bueno todavía no no falta algo para los adaptamientos falta con el duro Albon ahora bueno aquí ya ahora vamos ha pasado algo ha pasado algo con con Vidal ha bloqueado estamos observando atentamente la acción aquí todo va bien y ahí está el bloqueo pero en ese punto ya no controlaba el coche lo peor es que se habrá comido el neumático bueno pues es lo que hay intentamos más en Taylor pierde la posición con Albon no termina de a peor con el blando de de poder tener más ritmo hemos perdido ya el coche de adelante y Vidal bueno pues a ver si puede ir recortando un poquito con con el grupo Taylor ahora sí parece que tiene ese ritmo pero que va a quedar en sin goma en breve vaya destrozo de limón es que basta que hagas esa estrategia para que haya eso que tendremos que cambiarse de la estrategia así que nada tira que vamos a cambiar vamos a cambiar estrategia vamos a cambiar estrategia levantar esto casi ahí y esto ahí esto más o menos un poquito más si podemos estirar ese neumático bueno dos bloques en la carrera o estamos en el bloque de atrás de Lecler-Bestap en otro grupito tenemos ahora los has detrás tenemos de RS lógicamente lo tienen ellos vamos a ver ahora los de RS pero vamos a Hulkenberg que está apretando fuerte y si está apretando muy fuerte y también Magnussen por ejemplo para Taylor empieza a notar que es neumático se está perdiendo rendimiento los has se van se va al bon a corrismo está normal cosa que nos vamos a quedar sin energía falla carico de Leclerc subo apretando Taylor no te dejes pasar por azul no te dejes pasar que de momento claro vamos a olvidar hay mucha oposición es que nos mata porque ya ha entrado aquí nos lo podemos encontrar 2.8 y aquí yo creo que voy a volver a editar esto porque ya sé que está bastante gastado el neumático no puedo adelantar mucho mucho más que me quedo sin el duro se ha adelantado sube se quiere escapar se ha escapado se ha escapado sube bueno vamos a ver Vidal la parada otra carrera difícil para Vidal 2.8 vamos a la parada vamos a la parada vamos a la parada vamos a la parada vamos a avanzar vamos a avanzar un poco tenemos bandera amarilla vamos a ver vamos a ver ese accidente empezamos los problemas ya en la carrera pues mira es un es un es un es un sauber o sea que no parece que Ashley pinchase ha sido después de el accidente están en boxes en alpiniel el sauber bueno sube esta pelea en esta la roda ¿qué neumático tiene? tiene un medio eso sí hay que poner el duro al final entiendo vamos entonces killer con un sortín en duro vamos a ir lentos tendremos el final mejor estamos en la caza de la azúcar que se queda sin goma pero no debería quedarse tanto sin goma voy a ir alcanzando a Sardien sin fallo mecánico bueno se mantiene en distancias este largo sting con el duro siendo doblada ha trompeado Vidal que está teniendo muchos problemas está teniendo muchos problemas en esta carrera y así no conseguimos con el objetivo de constructores otro error de Vidal quizá no sea bueno que le demos los libres a los afiliados es que luego se comen y no estos errores se pagan carísimos aparte de que ha perdido mucho tiempo es cierto que Gasly y Botas están por detrás y siempre podríamos quedar delante de los equipos siempre que ganemos azul y Oko no no cance a Taylor ya tenemos ya tenemos a los vemos a Botas adelantado que está con problemas ha sido doblado tiene muchísimos problemas y azul lo tenemos ya en la mira azul lo tenemos en la mira voy a adelantar así el oh el el otro accidente el doblado ha sido ya nos ha pasado Sainz y nos hemos tenido que parar eso es rompo el de ese tipo bueno vamos a intentar adelantar aquí al amigo Zu bueno si han los doblados otra vez o sea los doblados que nos doblan nos están matando no nos dejan pelear ahora venga ahora vas nos caza nos cazas alguien y hemos de verdad desesperación de estar en estas posiciones bueno adelantamos a Azúcar al objetivo no se ni como lo hemos hecho pero tenemos a Okon parece que ha habido problemas ahí tenemos a Okon que nos va a pasar porque Okon va con no está con duro vamos con defender siempre me ha quitado eso nos puede dar vida cuidar con Mark Nussent pegándose vamos allá Sardien y Ha Yaocon pegadísimos vamos a con bueno vamos a adelantar a Kon ahí madre mía hasta estirar el estiromático hasta que estiremos el estiromático no así planteamos el medio final Taylor que adelantó con tiene el neumático ahí sobre adelantado esperamos que no tenga problemas para entrar 2-6 buena parada vamos a tener a Zipo delante pero con un duro ya algo gastado bueno vamos a ver porque está Vidal delante de Sue muérdele aquí vamos haz lo que tengas que hacer para que no te pase no puedo hacer mucho así que ahora lo que vamos a hacer es que no luche con el compi cuando llegue Taylor que ya tiene neumático en temperatura no moleste no moleste si ahí no molesta y aquí porque ya que estemos anticipando parada vamos a parar no con tendrá que parar Manusen tiene problemas ahí vamos a cazar y luego Sue cuidar con problemas además en boxes mal fin de semana para olvidar y vamos a poner temperatura este neumático pero no va a poder apretar mucho por el calentado de Taylor cerca de Sue vamos a aprovechar ya para implementar y pasar a Sue en la recta eso es abrimos un poquito de gap que va a venir a por todas y bueno el objetivo es que Vidal quede por delante de Ashley que tiene buen margen y con el neumático blando debería ir ojo Tyler fallo mecánico fallo mecánico LRS desgaste del tren de potencia sobrecalentamiento bien vamos a ver si podemos evitar que esto haya mayores y mantener a Sue y botas por detrás como todo sabemos que se retira estamos en décimo cuarta policía en décimo octava bueno aquí ya el fallo mecánico parece que se ha resuelto que vamos a conservar tenemos ese margen con Garry que tiene problemas vamos a regresar el décimo tercero que adelantamos a Sardien requiere bueno requiere loco grande pero no está en nuestra carrera nos tiene vuelta a perder si hasta aquí era luego ya el hueco son treinta y nueve segundos con albón botas que también se retira nos queremos desdoblar de requiardo nos están frenando un poquito de buen ritmo de trailer vuelta final seguimos mejorando resultados empezamos a acercarnos a los puntos es cierto que eso es una locura pero con tanto fallo mecánico de los Ferrari fuera y Vidal cerca de Max Max Verstappen cruza la línea de meta y gana hoy pero ya es tarde no es total lo que ha pasado la tercera posición vamos a estar dos segundos muy lejos a pesar de ser problema de cánico bueno conseguimos objetivos vamos y volvemos a quedar por encima de Sauber como siempre se hablará muchísimo después de la carrera y de alpin esto era Verstappen los RB que estén los dos en los puntos cerquita William Huss los RB por delante la decimos sexta porque Tyler con los puestos no sale de ahí Vidal que no tenía un fin de semana muy malo y en constructores pasamos a Sauer por primera vez esto ya es importante porque si no se sacan puntos que no estamos sacando y eso es muy complicado pues esto me lo va a mandar y tenemos que intentar quedar novenos que es el objetivo que tenemos por junta un punto me hemos sacado con la parada de Tyler nos vamos a apuntar aquí que ya estamos octavos lejos pero bueno lastima este error aunque hoy era un día que este coche pues tampoco era un problema muy grave pero la liberación del coche nos cuesta cara 262 282 282 pero bueno una de 26 no está nada mal 645.000 dólares objetivos podemos ver si más ambiciosos también con con Vidal bueno trasero que hemos hecho bueno sin un anelón delantero tenemos que poner otros sin un punto plano tenemos que poner otros aunque ahora las piezas que tenemos en principio están que nos hablan de la fórmula siguiendo con atención a un piloto bueno ahora ya podremos volver se ha cumplido periodo del patrocinio y podremos volver a a ojear o perfilar bueno riesgo medio este es cuando es riesgo alto si conviene cambiarla de antes pero por ejemplo esto tiene pinta de que en el siguiente gran premio podemos perder este fondo plano que bueno breve iremos a fabricar nuevos fondo plano tenemos que tener en cuenta una cosa estamos todavía diseñando una tercera especificación del alerón delantero trasero pontones y suspensión tenemos ya tres de chasis que este ya está instalado en coche uno y fondo plano chasis lo estamos ya fabricando o sea haciendo y igual que el fondo plano es importante que antes de empezar la la investigación de las piezas que lo hagamos no tengamos piezas que no conocemos por si ahora mismo esto yo creo que se ve mejor no sé si aquí no sé dónde se ve esto bien a ver no sé dónde se ve el conocimiento de las piezas no sé dónde se ve el conocimiento de las piezas la verdad es que ahora no teoría yo creo que era aquí pero el caso es que no podemos tener piezas aquí no podemos tener piezas que no tengamos conocimiento total para investigar porque nos penaliza y tengo que ver en lo de investigación porque la teoría es que nosotros vamos a empezar esta pieza base en estos atributos y si no investigamos un chasis empezaremos con esto y si a menos de que haya penalización o por cambio de reglamento esa es la teoría o sea que estas piezas ya no te cuentan poco para el año que viene entonces por eso hay que investigar y por eso creo que le hicimos mal la temporada pasada pero es cierto que he empezado a hacer pruebas se podía ya tenía proyectos sin empezarlo y directamente empezamos en algo mucho más alto que esto incluso más alto que la siguiente pieza que tenía pero teníamos impactos negativos si no conocíamos la pieza totalmente entonces yo creo que de las piezas que estamos haciendo no vamos a a fabricar nada hasta que empezamos los proyectos de investigación y luego ya pues pues si lo haremos porque ya ya veremos que nos penaliza lo veremos en el gran premio de de España que justo cuando acaba la prioridad empecemos aquí la investigación y veremos como nos afecta eso pero bueno de momento un par de carreras con satisfacción en el tema de rendimiento tema deudas en breve empezaremos a tener problemas eso está claro quedan solo 45 millones para pasar el presupuesto pero bueno ya hemos pasado una posición en constructor en que los puntos nos aseguran nos asegurarían mejor eso y bueno podemos volver a perfilar así que vamos a hacer vamos a perfilar aquí no puedo perfilar ¿por qué? todavía no tengo ah bueno por cómo se ve vamos a personal exactamente lo tengo en cero pero ahora ya sí lo puedo tener y volvemos a poder perfilar esto está hecho venga vale seguimos perfilando perfilaremos también los temas de de personal que nos queden en instalaciones andamos justitos económicamente como para meternos en lío esto que nos va a dar un poquito más pero yo creo que de momento vamos a tener que mantener esto ya seco y luego bueno tenemos que tener en cuenta que que habrá que renovar a personal si vamos teniendo bien el tema de la moral pero todo la jefe de la dinámica una ingeniera de carrera y la jefe técnica desmoralizadas por el jefe de aquí bueno veremos cómo podemos paliar paliar eso bueno vamos a avanzar un día para ver el estado real del coche que estamos muy en la media en velocidad alta etcétera etcétera que nos ha beneficio en este tipo y bueno no sé si ha cambiado mucho pero bueno estamos bastante bien en paso por curva todavía pues a mejorar velocidades y el tema de tolerancia aunque no estamos tan mal en posición pero debemos mejorar bueno aquí decimos terceros y decimos quinto circuitos de velocidad alta austria y españa nos dan muy buenas perspectivas se nota que lo siguiente o real velocidad baja que no estamos tan no lo siguiente es montecar lo peor todavía porque puede llover o va a llover el viernes totalmente velocidad baja y lloverán los libres pero bueno eso ya será el siguiente gran premio que lo tenemos en breve así que bueno poco a poco mejorando con este equipo así que nada vamos aquí despido hasta luego